Me parece que su contragolpe y su forma de defender el área, que defienden muy bien, son fuertes, creo que se juntan mucha gente dentro del área, pero bueno, creo que hicimos un plato inteligente, que era bajarle el primer partido, me parece que lo cumplimos como equipo, nos falta un poquito más de agresividad dentro del área de ellas, me parece. Sí, es bueno porque otra vez íbamos 2-1 abajo y el equipo faltando, solo quedan 5 minutos partidos, reaccionamos y convertimos el gol, así que eso es súper positivo, creo que las Leonas estamos presentes, eso es lo importante, pero bueno, una lástima, a mí me gustó ganar, creo que era un partido que nos podríamos haber llevado.